En este vídeo le voy a cambiar la cuchilla a esta cortadora industrial, vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar esta parte que nos lleva a la corriente eléctrica para poder trabajar con toda libertad en quitarle la cuchilla. Después tenemos que ubicar el tornillo que sostiene la cuchilla. Aquí pasa la cuchilla en este poste y en la parte de aquí adentro debe ir un tornillo que sujeta esta cuchilla. En este caso aquí no se alcanza a ver, quedó adentro. Lo que vamos a hacer es bajarlo. Para bajar la cuchilla y encontrar ese tornillo en la parte de aquí atrás del motor, vamos a apretar y girar. Al girar, hacemos que la cuchilla baje. Y ahora sí podemos ver este tornillo que sujeta la cuchilla. Ya que tenemos ubicado el tornillo, vamos a acostar en la mesa la cortadora. Y necesitamos una pieza de esta para poder destornillar este tornillo. La metemos en el tornillo y aflojamos. La cuchilla ya está suelta. Con mucho cuidado vamos a sostener a los costados la cuchilla. Y deslizamos hacia abajo. Todo. Todo hacia abajo. Y abajo de esta placa es como va a salir directamente la cuchilla. Y este es pelucita que se va quedando adentro. La pelucita de la tela que se va cortando. Ya está la cuchilla afuera. Si nos damos cuenta ya está muy desgastada. Ya de hecho no aparece el filo derecho. Y eso dificulta el corte. El corte no queda bien. Precisamente en las partes curvas no nos corta bien. Puede ser que en la parte de abajo corte a otra medida. Y en la parte de arriba a otra medida. Precisamente por estas ondas que tiene o estas curvas que ya tiene la cuchilla. La cuchilla tiene que estar totalmente derecho. El filo derecho. Entonces esta ya no nos sirve para cortar más tela. Con este, con esta pieza, con esta herramienta, vamos a quitar toda la pelusa, aprovechando que ya no tiene la cuchilla, toda la pelusa que está adentro. Esta la vamos a meter donde va la navaja adentro. Y aprovechamos a limpiar y sacar toda esa pelusita que se va guardando aquí adentro. Teniendo limpio ya la parte donde va la navaja, ahora vamos a meter la navaja nueva. Esta navaja es una navaja muy buena, es de acero inoxidable. La medida de esta navaja son de 8 pulgadas. Y vamos a meter la navaja, así como sacamos la navaja usada. El filo de este lado. Con mucho cuidado, porque recordemos que estas navajas son súper filosas. Por lo que? Las damos luetas. Aquí vamos a meter. apretamos lo más que se pueda ya que recordamos que esta navaja tiene una velocidad muy rápida de subir y bajar que tiene que estar bien sujeta a la navaja para evitar algún accidente y así es como se le cambia la cuchilla a las cortadoras industriales para textil bueno este ha sido el video de hoy espero que te haya sido de utilidad espero tu manita arriba suscríbete, comparte y chao